Un día lleno de emociones, la verdad, un orgullo para mí, la verdad, haber estudiado en esta universidad. Muy agradecida con mis maestros, con la coordinadora, la licenciada, con todos, la verdad es que muy, muy agradecida. Para nosotros es uno de los puntos más importantes en el proceso que llevamos a cabo con nuestros alumnos. La culminación de todo el proceso educativo de nuestra comunidad estudiantil es con la entrega precisamente de un título, y es una responsabilidad que tenemos nosotros para todos. Estamos cumpliendo nosotros ya con esta última etapa en la preparación de nuestros alumnos como profesiones. La Universidad Pablo Guardado Chávez cerró la tercera semana de noviembre con una maratónica entrega de títulos a egresados de licenciaturas y posgrados. Este es un proceso, hay ciertas actividades que como institución nosotros debemos de cumplir y hay algunas que tiene que hacer la parte externa, que es Secretaría de Educación. Entonces, la Secretaría de Educación nos hizo entrega precisamente ya de una cantidad buena de títulos. Precisamente hoy estamos acá desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche cumpliendo con esa entrega que tenemos nosotros. Después está cumpliendo en tiempo y forma con todos los requisitos habidos y por haber y necesarios. Y cuando llega el momento de que Secretaría nos entrega, pues nosotros inmediatamente estamos haciendo entrega de la documentación. La muestra es el día de hoy, nos acaban de llegar y nosotros estamos cumpliendo cabalmente con la entrega. Una jornada extenuante como la mencionada refleja la legitimidad y el compromiso de una institución educativa, aseguró el secretario académico. La diferencia, siento yo, es la importancia que le damos a esta actividad o a esta entrega. Para nosotros es muy importante tener presente a un padre de familia, a un alumno en esta etapa. No es nada más, oye, ya te llegó el título, ven y recógelo. O sea, llegó un título, pero pues vamos a darle la importancia que se dé. Daniela, una de las jóvenes que recibió el título que avala sus conocimientos en psicología, dejó un mensaje para las generaciones en formación. Pues no se den por vencidos, que lo intenten y que pues se puede. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. 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 Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.